Oye, dime, autóctono, Ángel Sevilla, alegría de vivir, alegría de todo, me mate, díselo, autosona movida, agua, autosona movida, autosona movida, y que nos vamos, autosona movida, de ba. Tengo el ritmo para y para que lo puedas bailar, pa' que disfrute tu mente de algo que es diferente, que fuera no vas a encontrar. Tengo el ritmo para y para que lo puedas bailar, pa' que disfrute tu mente de algo que es diferente, que vale y vela, ¿cree que? Tengo el ritmo para y para que lo puedas bailar, pa' que disfrute tu mente de algo que es diferente, que fuera no vas a encontrar. Digo ritmo para y para que no puedas bailar Pa' que distrute tu mente en algo que es diferente Autóctonos de Benavente Soy jefe de cocina, saboreando la vida Autóctono de mi tierra, es como tener el sida Con serio y ángel sevilla, autóctona movida Se juntaron agua y cloro pa' curarte la herida Con sonrisa en la cara, música nos motiva El sonido no para, la mente sigue activa Tengo una cosa clara, lo que me motiva Es que el ritmo se dispara y mi cora va pa' arriba Va más estilo que el Jace Brown Haciendo un solo, los del 84, los reyes de tu bolo En esta villa, desde que vino Juan Solo El sonido que ha sonado pa' chavales en chabolos Echa huevos y sal, pa' nosotros es normal Dos piedras y un cristal, mi primera instrumental Con un micro y cola KO y el DJ con cassette Pa' ti es muy complicado, naciste con internet Con Gillette, el chalet, me dice la gente Lo pone en mi carnet, cabrón hasta la muerte Solo tengo una herida, que quebra mi mente No morir sin ver arriba, música de Benavente Mucho rap, mucho rap y poca salida Po' po' ponme un whisky con jugo de ritmo No hablo de ti, hablo de la bebida Welcome, tu vena muerte, poco amor, mucha salida Tengo ritmo para y para que lo puedas bailar Pa' que disfrute tu mente de algo que es diferente En Sevilla Que fuera no vas a encontrar Tengo ritmo para y para que lo puedas bailar Pa' que disfrute tu mente de algo que es diferente Madre, madre y Benavente Tengo ritmo para y para que lo puedas bailar Pa' que disfrute tu mente de algo que es diferente Que fuera no vas a encontrar Tengo ritmo para y para que lo puedas bailar Pa' que disfrute tu mente de algo que es diferente Autótonos de Benavente Soy un oficial de primera en disfrutar de la vida Autofona a mi manera como plantar mi comida Benavente es la esfera, resido en zona prohibida Hombre, tormenta es la esfera Si, la picada y caída Me río de mi misma carcajada viva Viva Ya que hay gente que no lo hace y se suicida Música como sustento a mi locura motiva Única como este invento que to' lo cura y lo pone pa' arriba Más bailoteo que la tripa de Shakira Los autótonos Colaborando con Ángel Sevilla Respira, le die son estos cuatro y lo hacen de maravilla Haciendo grande musicalmente esta billar Mejor que una parrilla, esto es pa' saborear Si con unas palmas ya nos ponemos a rumbear Cuerpo y alma, soy nene, es hora de disfrutar De esta nadie se salva aunque no salgas de tu hogar No hace falta fumar pa' delitar este vuelo Bebelup es la empresa si te sirve de consuelo Siempre con jugo de rima de la tarima al cielo Autótonos como el terciopelo de cierto pelo Una vida destinada a ser moroso y jornalero Riéndome de la secreta en bicicleta clero No es posible como que no Si esto es rato el bueno Indignado y censurado En el vagón del tren veneno Tengo ritmo para y para que lo puedas bailar Pa' que disfrute tu mente de algo que es diferente Para Sevilla Tengo ritmo para y para que lo puedas bailar Pa' que disfrute tu mente de algo que es diferente Que fuera no vas a encontrar Tengo ritmo para y para que lo puedas bailar Tengo ritmo para y para que lo puedas bailar Pa' que disfrute tu mente de algo que es diferente Autóctonos de Benavente Ahora sí, ahora sí Autóctonos de Benavente Autóctonos de Ángel Sevilla Traigo ritmo para y para que lo puedas bailar Pa' que disfrutes tu mente de algo que es diferente Que fuera no vas a encontrar Traigo ritmo para y para que lo puedas bailar Pa' que disfrutes tu mente de algo que es diferente Autóctonos de Benavente